Hola, ¿cómo están todos? Yo soy Catalina Viana y hoy les voy a contar por qué es tan importante esterilizar los perros. Y les voy a contar en el problema tan bérraco que estoy metida. Entonces, aquí voy. Primero que todo, les voy a presentar a Sam. Este Sam lo adoptamos. Este está esterilizado, no podía tener hijos, nada. Luego, apareció Honky. A Honky lo adoptamos, no sabemos de dónde salió, no sabemos de dónde apareció, pero le empezamos a dar comida y pues el perro nunca se fue. Después de eso, apareció otro perro que tampoco tuve corazón para sacarlo, estaba muy cachorrito. Y ahí se los voy a presentar. ¡Ven, mami! ¡Ven, mami! Esta es Biscuit. ¡Biscuit! ¡Say hi to the camera! Entonces, Honky... no, Honky no. Yeah, Honky en Biscuit hicieron de sus cositas, de sus fechorías y miren el problema tan bérraco en el que estoy metida. Por eso es que es tan importante esterilizar los perros, porque ahora tengo tres perros, que ya tenía antes, más estos otros once. Que no sé qué voy a hacer con ellos, porque pues no tengo el corazón de sacarlos y botarlos ni regalarlos. Y ahora me toca ver quién los va a adoptar y conseguirles pues un hogar. Bueno, si saben ustedes de alguien, ya saben. ¡Bye!